Hola muy bienvenidos a este vídeo mi nombre es Kim y estoy con Raquel y Rodrigo y con ellos hace seis años estuvimos aquí en Mexico City haciendo mi primer evento público para nada más que cuántas personas? 500. Es que los mexicanos ya hay que aprenderlo pero los mexicanos le gusta exagerar sí pero había dos días 250 en una y 200 en el otro. Perdón 500 personas que era allá en este teatro ¿Cómo se llama este teatro? José María Hernández. Y este fue mi primer recuerdo de México sí y lo que el tema es ese fue mi primer recuerdo y ahora seis años después otra vez estoy aquí y estamos pudiendo disfrutar con bueno toda la gastronomía mexicana con vosotros muchísimas gracias y una de las cosas interesantes es que este vídeo no habla de café una de las cosas interesantes es cuando vienes a México tienes que ser guiado por mexicanos que entienden que los gringos y los europeos tienen el estómago muy sensible entonces lo que no puedes hacer es comer comida picante si no no disfrutas el viaje entonces gracias a este tipo de personas bueno que nos guían en la gastronomía mexicano si podemos disfrutar de esta maravillosa ciudad yo simplemente quería hacer un vídeo para invitarte porque lo que voy a hacer seis años después es organizar un curso que se llama una masterclass de y esta masterclass de no lo vamos a hacer ahora en este sí va a ser un otro así va a ser un otro sitio pero eso lo voy a contar más adelante pero la idea es que yo tenía organizado esta masterclass de en una sala donde cabía una cierta cantidad de personas pero como había tanta 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 interés en asistir he decidido de abrirlo a otra sala o de moverlo a otra sala entonces lo que vamos a hacer ahora es aquí abajo voy a dejar un enlace donde están todos los datos de la sala de lo que vas a ver dentro de este día de café de especialidad y para que te puedes apuntar también entonces si tú estás interesado en aprender todo sobre café de especialidad para luego poder montar tu negocio trabajar dentro del sector bueno o incluso si eres un aficionado y quieres aprender de café estás bienvenido entonces muchísimas gracias por ver este vídeo buen barista buen café olé